Un premio que normalmente lo había visto dar a actores ya en la Unidad, pues nos explicaron que es el premio, digamos, es el premio más importante de las artes escénicas en Cuba, de la Unión de Escritores y Artistas, conferido por la obra de una vida a una persona. Es un premio personal, que no hay nada personal si no hay detrás un equipo de personas que te haya secundado para hacer tu sueño. De modo que es también un premio para el Teatro de los Elementos y para que van a llamar. Uno dice, bueno, los premios son el resultado de algo que han visto en ti, que te distingue. Entonces, pues aunque no esté respaldado por una cuestión metálica, ni mucho menos el ego, la pasión del individuo se fomenta. Y dice, bueno, ahora quiero redoblar mi esfuerzo para hacer una dimensión de obra más importante, más trascendente para mí. Para mi pueblo, para mi país. De manera que es como decirte un estímulo para seguir adelante. Ahora estoy inspirado. Quisiera hacer una obra sobre el caballo de Mayabara. Estoy leyendo mucha literatura de la lucha contra bandidos. Me he quedado con deseos de hacer una cosa campo abierto. Creo que es mi terreno. Ese del teatro comunitario, donde está el monte, el gallo que canta, el río. Donde están todos esos elementos que conforman el mundo. Ese ecosistema del campesino, del cual yo soy parte todavía y seguiré siendo hasta el final. Y me gustaría fomentar un trabajo. Pero estoy solo estudiando. No tengo una perspectiva de estreno inmediata, ni siquiera tengo un texto. Estoy inspirado en esa figura. El otro día tuve una conversación con Inés María Charman y descubrí cuánto de sencillo hay en algunos de nuestros dirigentes. Cuánto hay que librar todavía en la batalla por la vida y por la revolución desde una manera humilde y sencilla. Y esa mujer me inspiró a seguir adelante. Y esa mujer me inspiró a seguir adelante.